Y bien, mire, relacionado con este tema de la manifestación permanente, hay que recalcarlo porque hay personas que han mencionado que ha durado poco esta manifestación. Ya tiene varios días que se están ahí manifestando los habitantes para que las autoridades, pues, observen los daños que está causando esta obra en sus viviendas. En relación a ese asunto, pues ahora autoridades locales están mencionando que se pudiera implementar aquí en la ciudad un tranvía, esto para mejorar el servicio del transporte público. Que estaría yendo desde aquí de la ciudad hasta la mesa. Aquí, pues, yo quiero resaltar la incongruencia de este asunto porque se supone que están haciendo unos trabajos para desviar el ferrocarril hacia lo que es, pues, Santa Cruz y Nogales y todas estas obras que están, pues, causando daños en los habitantes, en las casas de los habitantes de la colonia Buenos Aires, Héroes, también el embarcadero. Pues, ahora resulta que quieren utilizar las vías existentes para hacer este proyecto de un tranvía. Aquí el tema es que, pues, le digo, es incongruente, pues, por todo esto que está representando en este momento. No sabemos cuándo se empezaría a realizar, según este proyecto del tranvía, porque, pues, le digo, no han terminado la obra actual, pero no se me hace correcto cuando estás buscando, pues, que vaya, pues, un desfogue en cuanto al tráfico entre la calle Ruiz Cortines y la Plutarco Elías. Y que a alguien se le ocurra que, como ya están las vías ahí, pues, hay que utilizarlas para un tranvía. Y seguiremos con los problemas de accidentes de personas que mueren porque son arrolladas por el ferrocarril. El asunto es, pues, que no sé qué piensan estas autoridades locales para, pues, decir que se estaría implementando este proyecto y que, pues, daría un beneficio a la ciudad en cuestión del transporte público.